A eso de las 07.10 de la mañana, en un patrullaje normal, una patrulla detecta un contenedor, un trailer, ¿verdad? Muy mal estacionado, entonces el oficial se baja a observar qué es lo que está pasando y al observar en la cabina, ve un señor que está mordazado, el cual indica que lo intentaron asaltar a eso de las 3.50 de la mañana, pero que el vehículo tenía un sistema de seguridad que le llegó hasta ahí. Y los sujetos desde esa hora hasta las 7, están intentando tratar de encontrar el corto de lo que es el trailer. Es ahí donde inmediatamente se activa todo un dispositivo y logramos dar con los cuatro responsables, ¿verdad? Se detienen dos primero y dos después, en lo que son las inmediaciones del parque central de Tibás. Entonces tenemos los cuatro detenidos y se logró recuperar el contenedor con toda la carga.